No, no, dice, ah, suelta, yeah, loyalty, 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 esta casa en estos días, todos quieren un pedazo, todos quieren de las mías, loyalty, 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 no se encuentran en estos días, gracias a Dios porque los míos, son pocos, pero no, 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 no y nos piramos, oh dios mio gracias por abrirme bien los ojos para darme cuenta ya de quien es quien de carnada uno de cien, ya caiste ya te pesque estoy cansado ya de todo esto es loco con su mierda te funden el coco pocos locos pendientes del foco y muy pocos son los que nos vienen con la hipocresia la sonrisa es falsa y las manos vacias ver que se llevan como todos los dias andan disfrazados pero son policias my groove is so real my G siempre tamo clear con los filos verdes no se venden like my real no nos falte na' smokey like whisky esto sale fast my G real drop no me jota mas otro sale un bang negro corre un bang 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 ya me puse medio loco negro sueto letra para tu cerebro para que cada parte de G sienta cuando penetro ya no te metas con el dream team bitch hacemos de dress like mvp o messi con la 10 raw loyalty te lo dije man don't fuck with me loyalty 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 esta casa en estos dias todos quieren un pedazo todos quieren de la mia loyalty 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 no se encuentran estos dias gracias a dios porque los mio son pocos pero son real estoy cansado de todo lo que quiero en un pedazo de esta mierda sin saber como me siento men vienen pula puuing listings Vienes por la pub y pulgamos parimo ni put y nos piramos odio mio gracias por abrirme bien los ojos para darme cuenta ya de quien es quier de carnada uno de cien ya caiste ya te pesque estoy cansado de todo lo que quiero en un pedazo de esta mierda sin saber como me siento men vienen pula puby uncom mor parimo ni put y nos piramos odio mio gracias por abrirme bien los ojos para darme cuenta ya de quien es quien descarnada uno dos de cien ya caiste ya te pesque Ay Dios, como disfrutamos esto Ya nos vieron bien y ahora están molestos Les regalo margaritas repletas de dinamita Pa' que se sienta mejor, pa' que quite esa carita Ahora me relajo y toco el odio Pues no perderé mi tiempo, Dios Lo dejo tranquilo en su velorio Que mañana me levanto bien temprano Pa' escribir y producir como acordamos Pa' seguir subiendo con todos mis hermanos Loyal, 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 toda la vida Toda la vida Toda la vida Loyal, 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 toda la vida Toda la vida La familia